La Organización de Barras Solidarias que nos articulamos motivados en apoyar a estos amigos y estamos Ruta de la Vid, Binomio, Movimiento Viñatero Independiente, Movi, Cato, Hantoki por supuesto el canal del vino que está acompañándonos ha hecho unos excelentes además videos que han servido para sensibilizar a la gente y que estén acá, lo hemos mostrado por las redes sociales y ahora cubriendo también la actividad y después desde las asociaciones gremiales hay un aporte importante a la asociación gremial que en este caso serían las dos que sería la de los sommeliers y la de los enólogos los enólogos hicieron una donación importante que no fue de las viñas sino que un aporte de ellos de cajas de vino para poder tenerlo allí en la degustación si bien no podemos ir ahora, no podíamos ir a apagar el incendio o ir a hacer los cortafuegos pero pensamos que la mejor forma de ayudar era gestionar actividades de este tipo donde pudiéramos ofrecer sus productos que la gente degustara sus vinos y un poco reactivar esto de darlo a conocer y mostrar lo que hacen y después están haciendo unos remates bien entretenidos de productos que también fueron donados para esta actividad todo el mundo se está sumando y están pensando de qué manera poder colaborar con esto entonces no muere ahora sino que es para largo tenemos para largo rato